Hola amigos espero se encuentren bastante bien, en el video pasado hice un top 5 de los mejores uniformes que se van a estar utilizando en la Liga MX esta temporada y suele pasar que como hacen playeras bastante padres también llegan a regar las empresas y pues también ahora vamos a hacer un top de las 5 playeras más feas que se van a estar utilizando este año en México y bueno si no más vamos a empezar con este top, en el número 5 está la playera de los tigres de visitantes la verdad siento que se nota mucho más esto porque su playera de local está bastante padre aquí mantienen el mismo tono de azul que es el que me han estado utilizando a lo largo de los años pero no me gusta el patrón que tiene parece que fuera una pijama de los jugadores y pues eso si le hace una playera bastante feita pero bueno tampoco es que esté tan fea solamente están en el lugar 5 de estos y vamos con los siguientes, en el lugar número 4 tenemos una de Charlie Football que la presentaron bastante bien se esforzaron mucho en sus presentaciones pero la verdad está bastante fea aquí se puede ver que el tono ni siquiera es un rojo es como un anaranjado no sé por qué a Veracruz se le ocurrió hacer una playera en un tono anaranjado y además estas como tipo B parece de un equipo de Alemania, no me acuerdo ahorita del nombre y pues no, no parece el Veracruz, el Veracruz normalmente es rojo y bueno a comparación su playera de visitante está bastante bonita pero bueno sin de la regaran un poco los de Charlie Football con esa camiseta en el lugar número 3, aunque me duele decirlo, tenemos la de la América de visitante que la verdad para mí las dos playeras de la América no me gustaron pero la playera azul está bastante más fea a comparación de la amarilla que es básicamente el mismo diseño solo con los colores invertidos pero es un azul bastante oscuro, parece prácticamente negro, aquí lo pueden ver en la imagen y bueno aquí la única que rescato sería la de portero que es en negro con tonos grises que se ve bien, esta versión de mayoría azul y amarillo no me gustó para nada en el lugar número 2 tenemos a otro equipo más ganador de México que son las Chivas y bueno su playera de visitante la verdad está horrenda pudieron haberla hecho solamente blanca y con sus mangas rojas como está aquí pero esas rayas en medio de colores se ven bastante feas esta de nuevo parece una pijama y pues no, no me gustó nada de este tono un tipo rayado que no se notara tanto pero pues no, no me gustó el resultado que tiene y en otras menciones, playeras que pudieron haber estado en este top pero pues no lo lograron y la número 1 es la playera del Puebla de visitante que de por sí no me gustó el tono que utilizó el Puebla siento que es un azul un poco más oscuro del que venían utilizando que pues me parece que era parte de la identidad del Puebla y ahora oscurecieron este tono y ya no me gustó tanto pero además vean la playera de visitante tiene ese tono de azul y la raya en lugar de que fuera blanca como cambiando los colores pusieron anaranjado, no sé de dónde se sacaron el color anaranjado entonces se ve bastante feo, además deja, o sea se pierde toda la combinación de la playera y no, no me gustó para nada se lleva el honor de ser la playera más fea que se va a estar utilizando este año en México y bueno amigos como siempre ya saben ustedes comentenme aquí abajo cuál creen que es la playera más fea si concuerdan conmigo y si no díganme cuál otra pudo haber o debe haber estado en número 1 de este top y bueno amigos esto ha sido todo por el video de hoy espero les haya gustado ya saben que si fue así pueden suscribirse y darle like aquí en la caja de la descripción voy a poner todos los links de mis redes sociales y bueno nos vemos en los siguientes videos adiós